Y os doy paso a una, digamos, de nuestras sesiones más destacadas de Ciencia en Redes, como son los 10 minutos de gloria. Como sabéis, el mecanismo de los 10 minutos de gloria es muy sencillo. Somos muy estrictos con los tiempos en general, para que comamos a la hora que hay que comer y cada ponente tenga el tiempo que tiene que tener. Y en 10 minutos de gloria, los ponentes lo saben, hemos sido muy pesados con ellos, a veces demasiado, tienen 7 minutos estrictísimos. Nunca hemos cortado a partir de los 7 minutos porque no ha sido necesario, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y eso lo hemos dicho a los ponentes, el primer ponente al que tengamos que cortar a los 7 minutos va a pasar a la historia. Así que yo creo que van a respetar el tiempo. A los 7 minutos os dejamos 3 minutos de preguntas. Y si vamos bien de tiempo, lo que haremos será también hacer un coloquio general con las 4 personas que en este caso, en esta primera sesión, han estado aquí. Así que doy paso a Ana Tamayo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchas gracias. Hola a todos. Soy Ana Tamayo, una periodista reconvertida. Esto no me cuenta los 7 minutos, ¿verdad? ¿Había que encenderlo? Ahora sí. Puedo apuntar a cualquier lado, pero encenderlo va a ayudarse. Una periodista reconvertida en astronauta. Y sí, he estado en Marte. He estado saltando ríos de lava en el Monte Olimpo. Pasé un frío tremendo en el casquete polar norte. Aquí algún remolino de polvo me llevó por delante, recargando oxígeno fundamental para poder sobrevivir en Marte. Y haciendo una incursión en el espacio exterior para recoger muestras interplanetarias. ¿Cómo llegué a esto? Por una obsesión que a veces no son tan malas. Una obsesión por un juego arcade. Se trataba de, con esa navecita, recolectar diamantes y que no me matasen. Sí, jugaba todas horas. Así que, cuando el Instituto de Astrofísica de Andalucía me contrató para llevar la comunicación del proyecto Upwards, un proyecto europeo, Understanding Planet Mars, dije, ya está, esta es la mía. Puedo ir a Marte. Así que, pensando, con mi compañero Emilio García, le propuse, oye, esa obsesión que yo tenía con este videojuego arcade, ¿por qué no hacemos algo parecido? Pero, claro, es lo que pasa con el, ya que estamos. Pues, ya que estamos, ¿por qué no mejoramos la nave? No, 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 lo tengo, porque no hacemos dos naves. Con un ordenador de a bordo, un gimnasio, como una nave espacial no va a tener un gimnasio. Y cuando llegue a Marte, hoy yo quiero tener, pues, un rover que me ayude a recolectar minerales y un coche. ¿Cómo vamos a ir andando por todo el planeta Marte? Porque no vamos a tener solo una zona de exploración, ya que estamos, vamos a poner cinco. Vamos a destacar el Monte Olimpo, el Valle Marineris, la zona de dunas, los remolinos de polvo y el casquete por las Nortes. Y ya que estamos, pues, esto no se lo vamos a decir al IPE del proyecto, que nos corta la cabeza, pero vamos a crear unos marcianitos que le hagan un poco imposible la vida a nuestro astronauta. Y lo tengo, esto es lo más loco, pero ¿y si hay alguien allí? ¿Y si hay, bueno, pues, un personaje que haya ido en una misión anterior, que el mundo crea que ha muerto, pero en verdad no ha muerto, y está allí? Y ya lo tengo. Le va a hacer preguntas a nuestro astronauta para seguir avanzando en el juego, y así podemos meter la información que queremos del proyecto A-Wars. Lo vamos a llamar John Carter, el ermitaño. Así que, de querer hacer algo como Let's Go Rocket, quisimos hacer Let's Go Mars. Y nos salió esto. Bueno, creo que lo hemos mejorado. Un poquito respecto a mi obsesión primera. Así que tenemos un videojuego disponible para todos los dispositivos y descargable a través de Google Play, Apple Store y nuestra página web para su versión en PC. Tiene, a día de hoy, más de 136.000 descargas solo en Google Play, y si contamos también Apple Store y las descargas del ordenador, tenemos casi 200.000 en cinco meses. Algo que no esperamos llegar a ello. Y son usuarios de todo el mundo, porque están en inglés y en español, y ahora mismo lo estamos traduciendo también al francés. Y una valoración de 4,499 que está muy bien. Y la gente no solo le da las estrellitas, sino que comenta más de 907 comentarios. Y os puedo asegurar que la mayoría de ellos son muy buenos. Hay mucho feedback con ellos. ¿Y qué tiene para haber sido tan descargado? Pues realmente no lo sabemos, porque no somos expertos en videojuegos, pero sí que es verdad que pensamos un guión, una historia, cuyo final es crear la primera colonia humana en Marte. Y lo puedes conseguir a través de una lista de tareas y misiones que tienes que cumplir. El ordenador de a bordo te va a ayudar. Y no solo se trata de cumplir misiones recolectando minerales, cogiendo cajitas, sino que tienes que estar muy atento de que tus niveles de oxígeno, energía y comida no bajen. Tienes un inventario con todo lo que vas recolectando. ¿Y cómo puedes conseguir esa energía, esa comida, ese agua? Pues a través de preguntas que se te van a hacer en la nave, te va a hacer John Carter y con ese vehículo que pensamos tener para desplazarnos por el planeta. Y el gimnasio nos sirve, nos sirve también para la energía. Y lo más importante de todo, tenemos una Martequipedia. A lo largo de todo el videojuego, el usuario va recolectando, no puntos, sino información. La información que a nosotros nos interesaba del proyecto Abwares y de Marte en general. Y no solo esto, no solo estos 100 términos científicos que el usuario tiene que usar y por lo tanto al final va a aprender, sino que tenemos youtubers, de repente encontramos que la gente se puso a jugar y a grabar esas sesiones en video. Y os dejo unos ejemplos. Buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenido a Vamos a Marte, ¿vale? Un juego hecho por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. No está mal el juego, ¿eh? O sea, para ser gratis y a pesar de los saltos mágicos y toda la pesca, no está mal, ¿eh? No está mal. Tengo que decir que os lo habéis currado, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Tengo que decir que tengo peor, no os lo voy a negar. You will come to the bed. Ok. Because I'm a boy, so I choose the boy. ¿Namanya siapa? Emilio. Emilio. ¿Arab? ¿Namanya? ¿Y tú, apa? ¿Y enía? ¿Particle, ya? Oh. Oh, ya, bueno. Bueno, son solo dos ejemplos, pero os puedo asegurar que hay muchísimos. Así que, nada, no sé si os vais a emocionar tanto como él y, bueno, veo que me queda un poquito de tiempo, así que solo quiero decir que el público objetivo al que íbamos dirigidos en un principio eran, pues, personas entre 12, 13 años y 99 que supieran leer. Pero hemos tenido sorpresas maravillosas, como pequeñajos que no sabían leer, pero que han cogido la ayuda de sus papás y les ayudan a avanzar en el juego leyéndole las preguntas. Así que, bueno, al final es un juego abierto a todo el mundo y espero de verdad que os lo descarguéis y juguéis muchísimo. Muchísimas gracias. Maravilloso, Ana. Ha llegado el turno de preguntas. Como sabéis, hay un turno de preguntas ahora y un turno conjunto después. Entonces, si se os ocurre algo que preguntar, podéis preguntarlo. Y si no, nos vamos al final de la sesión y se lo preguntamos todo a todas. ¿Hay alguna pregunta? O pasamos a la siguiente ponente. Pedelia, estás aquí. Has terminado tiempo. ¡Bien! Muchas gracias, Ana.